Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de Youtube Hoy estamos con Quit This France Gold Editio Muchísimas gracias a ti Games por la key Bueno ya sabéis, juego de preguntas Quit This France, tendremos que darle al start, spamear la X Y puede que en un minutito así tengamos el platino Habrá que contestar ciento y pico correctas y ciento y pico incorrectas Ya sabéis que hay dos contestaciones, dos formas de responder Con la X y con el círculo nosotros vamos a spamear la X Habrá preguntas que aceptaremos, fallaremos y hasta que salga el platino Así que no vamos a spamear Y esta, la versión Gold, es todo oros Así que venga, empezamos con el segundo 40 Y a tope, a ver cuándo tardamos en platinarlo Yo digo que a lo mejor quizá esta acción Pues no sé, 30 segundos quizá No lo sé, iba a ver, ya vamos 10 segundos de momento De momento ya vamos 10 segundos De momento llevamos 20 segundos, llevamos un minutito Ya te llevamos 105 respondidas Vale, llevamos 30 segundos Vale, pues sí, platino de 30 segundos Quit Master France Porque no han parado de sacar trofeos desde entonces Bueno, platino de 30 segundos La verdad, súper sencillo Para nosotros platino 799 Y bueno, ahí está Coleccionando todos los trofeos 99,5% El platino, muy sencillo Responder al final Creo que son 105 correctos o incorrectas Unos 1000 puntos Que es súper fácil de llegar Y cosas así No es complicado Y bueno, si queréis jugar de manera legal Respondiendo cosas Pues, por ejemplo Que la bandera de Francia es roja, amarilla y blanca Obviamente estáis viendo que no es roja, blanca y azul Entonces este caso sería falso Por si le damos el círculo Responderíamos correctamente Y así, pues, todo Si queréis París, por ejemplo Fue llamado originalmente Lutecia Parísium Yo creo que esa es verdadero Así que es X ¿Veis? Porque sé que es Lutecia Por los cómics de Aterisobelis Bueno, si queréis jugar A responder de manera legal Pues hacerlo Y si no, pues ya sabéis Platino de 30 segundos Dicho lo cual Nos vemos en un próximo video De lo que sea el próximo video Continuamos con todo Y tendremos por hacer unos programas Hasta pronto Chao Bye bye Hasta la chao Adiós Sed buenos Nos vemos Bye